Hay que tener muchas cosas en cuenta. La playa. El iri. La danza. Pero sobre todo, la carnava. ¿Y quién mejor carnava que Jeremy Wade? Para dejar de atraparte público. Todos los viernes, a partir de las 9 y 10. ¿Qué tan rápido corre el árbol? Por sus venas. Sientes algo de tecio cuando los hacen sus venas. Construir estos lugares. Para hacer desacoblar. ¿Cuántas lecciones se valen? Para tomar en taja. Muy aplastante cuando vengan de la semana. Solo ellos tienen las respuestas. Canteras prohibidas. Lunes a viernes, a las 8 y 15. Solo. En Discovery. Solo. En Discovery. No seagonal. Chau. No a ganarse de entrenarme.